Eh, vamos a ver. Antes hemos visto, pensaba que era un error, que pobre José María está lesionado, pero realmente es que pensaba que tenía un problema de grados, que no sabía... Que no sabía... Tú tienes aprobada biomecánica, ¿no? Y con buena nota seguro, ¿eh? No sabemos si tú... Bueno, no voy a preguntar si todos tenían aprobada biomecánica para que no haya... Vamos a oír otra cosa más sencilla. Vamos a oír, por ejemplo, anatomía, ¿no? Anatomía más... Vamos a ver. Eh... ¿Cómo se llama este dedo de la mano? Índice. ¿Había probada anatomía? Bien. ¿Y este? Pero de la otra mano. En este sería de la mano derecha. ¿Y este de la mano? Bien. ¿Levantar todo en la mano derecha? Bien. Bien. O sea, no hay gente que se haya equivocado. En esta pregunta hay algunos que han dicho, bueno, yo he levantado mi otra derecha. Es que yo soy... Dice que soy ambidiestro. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Entonces, ya que estamos viendo esto, vamos a ver si de verdad en anatomía... Vamos a ordenarnos por la nota que sacaste en anatomía. A ver, ¿qué nota sacaste? No, no, no quiero sacar. ¿Eh? No me acuerdo, no me acuerdo. De verdad que no me acuerdo. No me acuerdo. ¿Te regalaron la nota? No, no me la regalaron. ¿No te la regalaron? ¿Y no te acuerdas? Andan, andan, andan. Vamos a ver. Notas de anatomía, venga. Ocho. ¿Cómo? No se acuerda. ¿Cómo es tu nombre? Reyes. Reyes no se acuerda, por favor. Pero una idea. Un siete. Un siete. Le te vamos a poner un siete. Siete raspando. Venga. Un ocho, un ocho. Pata coja. Ponéis a pata coja, venga. Ocho. No, siete, ocho. Yo tampoco las pongo. ¿Otro? ¿En serio? Es que no la miré. Te la regalaron, ¿no? No la miré. Le sobra la nota. Un cinco raspando. Venga. Siete con dos. Todo a pata coja. Siete con dos. Rápido. Siete con cuatro. Siete con dos. Siete con tres. Todo a pata coja. Dos con más notas que yo. Oye, cuatro. Siete con cinco. Sí, lo quiero. Siete con algo. Siete con algo. A pata coja. Sí. Seis. Siete con cuatro. Pata coja. ¿Qué lo dice siete? Siete con siete. Eh, dentro. Siete con nueve. ¿No hay ningún ocho? Ocho. Ahí está bien, ¿eh? Señorita Rador. Sí. Hay, hay. Nueve. ¿Eh? Nueve y medio. ¿Nueve y medio? No tengo con más. Dios. Premio. Tú con premio, ¿eh? Ocho y pico. Seis y medio. Ocho y pico. Ocho y pico. No sabe el pico, ¿no? Bueno, a verlo. ¿Eh? Seis con siete. Seis. Seis y medio. Siete. Seis con ocho. Nueve con uno. Shh. ¿Eh? ¿Cómo es tu nombre? No sé. Pero con menos. Un nueve con uno, ¿eh? Eh, eh. Bien. Eh, eh. Arriba. Ya sabéis. Cuando yo diga ya... Los que tengan mejor nota... Tienen que ponerse en el centro. Peor nota, la esquina. ¿Vale? Toda esta ya patacoja. ¡Ya! ¡Ya! Ya, corriendo para allá. El juego es todo... Todos corriendo para allá. ¡Ya! 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 ¡Ayuda! ¿Dónde está? ¡No ha pasado! Ha sido sin correo. ¡Que no! ¡Que hay algunos que no se enteran! Y aquí dando vuelta a uno para cuál es la nota. ¡Que no! ¡Que eso no es del juego! ¡Que estás fallando! Vamos a ver. Vamos a hacer penalizaciones a los que no cumplan las normas. Vamos a ver. Si la norma es que subís y bajas. Vais corriendo aquí. Rápidamente subís. Pero nadie se cae del banco ni nada. Vamos a ver. Es que vamos a ver si de verdad las notas que vosotros... Coge, tú ponte aquí ya, hombre. Ponte aquí ya. Ponte aquí. Ya está. Venga. Vamos a ver si de verdad las notas que sacasteis fue real o no sé si suspendisteis y luego de pronto salió la nota de milagro. Vamos a ver. Podría apoyar los dos pies. Tenemos nuestro dedo índice. Tenemos nuestro dedo índice. Entonces, quiero que con vuestro dedo índice, de cada mano, os toquéis la punta de la nariz. Bien. Como veo, ninguno de vosotros se toca el ojo. Ni se toca la oreja. La punta de la nariz. Con las dos manos. Dos. Bien. Se toca la punta de la nariz. Bien. Nadie se está tocando la oreja, el ojo, la punta de la nariz. Bien. Ahora, con la índice de mano derecha, vamos a tocarnos el punto articular del codo izquierdo. Vale. Y movemos el codo. ¿A que hay movimiento? ¿A que se nota el movimiento? Porque es el punto articular. ¿A que sí? ¿Lo notáis por allí? Venga, hacedlo, hacedlo. Bien. Ahora, con la otra mano, por si acaso no funciona bien la otra mano. Sí, ¿no? Perfecto. Si yo dijera, tocaros con cada índice el lóbulo de vuestra oreja, nadie se mete el dedo dentro de la oreja, sino que se toca el lóbulo, ¿no? Perfecto. Ahora, si cogemos, vamos a seguir con los puntos articulares, vamos a tocarnos con los índices de cada mano, el punto articular del tobillo de cada lado. Bien, quedaros así un rato, que voy a tomar el ángulo por detrás. Bien, perfecto. Ahora, levantaros un poco, levantaros un poco y cogéis y os tocáis con el índice de la mano derecha el punto articular de ese tobillo de la derecha y lo moveis. Así, como a pata, coja y lo moveis, moveis. ¿Hay movimiento? Porque es un punto articular. Perfecto. Ahora, vamos a la rodilla. La rodilla. Cogemos y nos tocamos el punto articular de la rodilla. Perfecto. Y podemos ver cómo se mueve la rodilla. A ver. Bien, la rodilla se mueve. Muy bien. Fantástico. Bien. Veo que algunos se merecen la nota que tenían y otros, aunque tuvieran poca nota, pues parece que, bueno, que lo hacen bien. Ahora vamos a ver el punto articular de la cadera. Ahora nos tenemos que tocar la cadera. Muy bien. Nos estamos tocando. ¿Hay alguno de aquí que haya estado estudiando, con las dos manos, que haya estado estudiando fisioterapia o algo así? ¿Eh? Muy bien. Muy bien. Solamente os puedo decir que llevo 20 años haciendo esto, lo de la diferencia de aprendizaje significativo y no significativo. En los últimos 20 años ha habido un 99,9999% que esta pregunta la ha fallado. Como vosotros. ¿Por qué razón? Si hay alguien que es capaz de articular la pierna con el tronco por aquí, que me lo diga. No, no, no. La grabación está hecha. Tú te lo has puesto aquí arriba. No, no. No, no. La grabación está hecha. Tú te lo has puesto aquí arriba. No, no, no. No, no. No. El tronco. ¿Cómo estás? No, no. Lo he hecho hơn que la pierna tiene. a la cadera, solamente era eso, ¿vale? Nos ponemos todos con un pie, nos ponemos todos con un pie, exactamente, exactamente, bien, ahora solamente es ver cuál de los dos equipos llega aquí antes y se ponen todos a pata coja, ¿de acuerdo? Allí no estáis ninguna pata coja, ¿eh? ¡Ya! ¡Josemaría, anímalo! Yo diría que han ganado ellos porque aquí ha habido algunos que han llegado algo, 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 una cosa, para la semana que viene cuando ya haya sido esto, no decís que grupo ha ganado, lo veis al baile, ¿vale? Nos aceptamos en la grada.